Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Aquí estamos con Jorge Muñoz. Jorge, un tío muy bueno con quien trabajaba yo en México hace 22 años, 21 años. Hola, Jorge. Hola, Gordon, qué gusto saludarte nuevamente. Muchos años. Hace muchos años que no te he visto, ¿no? Pero, ¿cómo has estado, Jorge? Bien, gracias. Mi familia creciendo y yo también en experiencia en otras líneas de trabajo, pero bonito. Mi esposa acompañándome siempre en las diferentes etapas y pleno. Qué bien, qué bien. Y, a ver, tengo una pregunta para ti. Estaba hablando con un estudiante de los Estados Unidos y él decía, bueno, me gustaría bajar a ver un poco de México, pero he oído que hay mucho peligro allí, mucha violencia, armas y todo. ¿Es verdad? Yo creo que, como en todos los países, ¿verdad? Hay temas de mucha bonanza en unos sitios, en otros medios y en otros niveles que son difíciles porque son personas que carecen de algunas situaciones. Y ahí precisamente son los lugares donde hay cabida para la gente que hace unas actividades que no son tan lícitas. Y, digamos, ese tema, ese es lo que hace la diferencia. Nosotros somos vecinos del país más, se puede decir, con más dinero o más operaciones a nivel mundial. Y, entonces, se presta para muchas cosas de estas. Y nosotros no somos la excepción. Pero, más sin embargo, aparte de todo, México es muy grande y grande sujete. Yo creo que ese tema de la inseguridad son pequeñas situaciones que se presentan en algunos estados. No es en todo México, pero, desgraciadamente, ese es el tema como que con el que nos han calificado. México y seguridad, ¿verdad? Sí. Sí. Y por ahí, una ocasión, hubo una publicidad de México, sombreros, baraches. No, México también es lo grande de los grandes compositores, grandes músicos, grandes pintores, grandes escritores y grandes sus paisajes. Y todavía podemos gozarlo, todavía podemos disfrutarlo, ¿verdad? Pero, desgraciadamente, ese es el tema. Sí. Es que yo viví allí solamente dos años. Viví en Aguascalientes y era una ciudad cualquiera, como todas esas ciudades. Y no vi ni una vez ningún problema, ni una pistola, nada. Entonces, como dices, creo que, mira, antes de ir a Marruecos, la gente me decía que no te vayas, no te vayas. Hay muchos problemas ahí, muchos porros, mucha droga. Pues no vi nada, ni una cosa allí. Y tampoco en México, nada, ¿no? La gente es súper amable y, como dices, paisajes fenomenales y una cultura tan rica, tan vieja también. Sí. Cuéntanos un poco de la comida. Mira, aquí en España, en Inglaterra, en los Estados Unidos, existe la comida mexicana. Pero realmente... ¿Cuáles son tus platos favoritos? Pero mexicano, mexicano. Sí, por supuesto. Yo creo que el mole es uno de los platillos más emblemáticos de México. Y creo que es mi favorito, ¿verdad? Mole. Mole. El mole, sí. Mole. Y mole, te voy a decir que hay muchos moles. No solamente hay uno. Tenemos el mole verde, mole negro, el mole rojo que conocemos todos, ¿sí? Y tenemos muchos tipos de... También el que lleva pollo, el que lleva carne de cerdo. Hay uno que se llama muy especial, se llama mole de cadera. Este mole se hace en Puebla, en el estado de Puebla. Ajá, que está muy cerca de la Ciudad de México, que es la capital del país. Y este mole se hace... ¿Por qué de cadera? Porque se utiliza la cadera de los chivos, de los cabritos. Solamente la cadera es la que se usa. Y es un animalito que se alimenta el último año de su vida. Ajá, con hierbitas y almendras del campo. Y entonces, esto hace que el animalito adquiera un sabor especial. Y te lo sirven solamente en una época, de noviembre a mediados de diciembre. Solamente te sirven ese mole. Entonces, y hay un mole poblano también muy famoso. Es un mole dulce. Ajá, no se siente el platillo como picante, salado. No, este es dulce. De hecho, le puedes poner un poquito más de azúcar. Entonces, mole es uno de mis platillos favoritos. Ajá, y de ahí, bueno, los huevos rancheros. Son dos huevos estrellados en una tortilla frita, bañados con una salsa, ¿sí? Ya sea roja o verde. O bien, llaman también divorciados, que llevan uno salsa verde y otro salsa roja. Eso es para desayunar. Pero en sí hay muchísimos platillos que son muy especiales, ¿verdad? En México, la moronga, las, este, híjole. Aquí en San Luis Potosí hay platillos también muy sabrosos, muy especiales, que se comen en la Huasteca, Potosina. Los tamales huastecos. En sí, depende de la región que vayas, vas a encontrar un sinnúmero de platillos. Es muy vasto. Me acuerdo de los tamales. Porque estaba en mi coche un día aparcado, no sé, esperando a alguien y una mujer me vendió dos tamales que se hacen dentro de hojas de maíz o algo así, ¿no? Pues me comí uno y pensé, qué bueno. Después del segundo, no podía moverme durante una hora. Estaba yo totalmente como, pero lleno, lleno, lleno. Porque son de, ¿qué llevan los tamales? Sí, de hecho, en los tamales también hay mole rojo, mole verde. Hay picadillo, hay rajas con queso. Se le ponen diferentes guisos también y ahí la cuestión es que es una masa de maíz que se coloca sobre una hoja de maíz, del elote del maíz. Y entonces, después de ponerle la masa, se le pone el guisado o el platillo que a ti te guste y luego se enrolla con la misma hoja. Y en Oaxaca, en Chiapas, aquí en la Huasteca, se utiliza también la hoja de plátano. Las hojas de la planta del plátano, se utilizan esas verdes, se utilizan también para hacer tamales. Y hay algo que se llama sacahüil. Es un tamal del tamaño del mundo, gigantesco. Se le pone carne de borrego, carne de cerdo y luego también un poquito de pollo. Y la cuestión es que utilizas casi un animalito completo para hacer el tamal. Es gigantesco y se enrolla precisamente en hojas de plátano. Joder, joder. También me acuerdo de esos centros o tiendas o restaurantes. O sea, ¿cómo se llama la piel frita de cerdo, de chicharrón o no? ¿Cómo se llamaba? Pero en los escaparates había como una piel entera frita, enorme. Joder, qué grande. De hecho, en México la piel del cerdo se fríe. Sí. Y eso se llama duro. Una pieza entera, ¿no? ¿Cómo se come? Sí, esa es la parte de encuadritos y te sirven cueritos o te sirven ensalada o te la comes en pedazos pequeños con salsa. Sí, vale. Otra pregunta, Jorge. El chile, ¿vale? Yo notaba que había mucho chile en todo, en la comida. De hecho, en cada plato había algo. Pero hasta en los dulces, ¿no? Los chupachup se llaman aquí, ¿no? Loli. Hasta Chile allí. ¿Todavía sigue así con chile por todas partes? Sí, sí. Como sabes, la tradición del chile en México también es parte, es una cuestión milenaria, ¿verdad? Y hay una variedad de chiles inmensa. Es así que para hacer el chile, perdón, el mole poblano que te comento, utilizan cinco tipos de chile diferentes. En la mezcla se le pone chocolate, se le pone pan, se le pone plátano, ¿sí? Pero es una variedad de cinco chiles. Y de esto te puedo hablar también diferentes. Y de diferentes picores, por llamarle de algún modo, ¿no? ¿Qué tan caliente quieres el picante chile, verdad? Tenemos desde los dulces, que se llaman morita, hasta uno, bueno, también chile ancho o seco, también es dulce. Hasta uno que es increíblemente picoso, como un habanero, que se come en Yucatán, en el estado de Yucatán, la península. Y ese es el más picoso que tenemos aquí en México. ¿Tú puedes o no? ¿Con ese chile tú puedes? Sí, sí lo he comido, pero se hace una salsa que se rebana en pequeñas rebanaditas y se le coloca naranja, naranja y jugo de la misma naranja y a lo mejor hasta limón y cebolla, mucha cebolla. Entonces lo mezclas y le baja el picor al chile y así ya lo puedes disfrutar. Pero tienes que ponerle poquito y en el estado de Yucatán preparan también esa salsa, pues con mucha cebolla morada, es una cebolla que es más fuerte y se le pone un poquito de vinagre y también las rebanaditas pequeñas del chile. Entonces esto hace que baje un poquito el picor y se lo pones como acompañamiento a los tamales yucatecos. Son tamales de mol rojo envueltos en hoja de plátano. Se lo pones encima y le pones una salsita roja también, que esa no pica mucho, pero este es para darle el toque, el chile habanero. Y es picoso, pero sabroso. Claro, claro. Pero si no tienes la costumbre, no notas nada del sabor, solamente el licor. Exacto, sí me ha sucedido. Jorge, ha sido fenomenal verte después de 21 años. Increíblemente, yo estoy súper contento de hablar contigo y de hablar de comida también. Yo más. Porque es un tema muy importante, la comida, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. México es vasto en comida. No se diga España. Mi esposa hace una paella valenciana. Increíble, increíble. Sí, sí, sí. Aquí en España se habla de la comida todos los días, en cada momento. La comida, la comida. Pues muy bien. Jorge, me gustaría hablar contigo en el futuro también para el canal. Y nos puedes contar cosas de México, porque a la gente le interesa mucho ese tema. Sí, por supuesto. Yo dispuesto cuando gustes. Cualquier tema que te guste, por supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, voy a cortar el vídeo. Entonces, ¡hasta luego, Jorge! Hasta luego, Gordon. Gusta saludarte.